Alguna vez ustedes se han preguntado cómo eran los exámenes de anatomía cuando lo daban oral. Acá les traigo un ejemplo para que ustedes por lo menos se den cuenta cómo son los exámenes orales de la asignatura de anatomía humana en medicina. Pongan mucha atención. Cada una de las preguntas tiene un valor de 5 puntos. Si usted la contesta completamente, de manera correcta, tiene sus 5 puntos. Si la contesta a media, tiene la mitad de puntos. Esa es la rúbrica que tenemos acá para que usted pueda contestar la pregunta. Excelente. Entonces tenemos acá la primera pregunta. ¿Cuáles son las ramas colaterales de la arteria carótida externa? Las ramas colaterales de la arteria carótida externa tenemos que son 7. Tenemos las ramas colaterales de la arteria carótida externa son la arteria tiroides inferior, la arteria... La arteria... La arteria tiroides inferior... No. Espérese. La arteria tiroides superior... Tenemos la arteria lingual, la arteria facial... Tenemos la arteria... La arteria tiroides... La arteria tiroides superior... Tenemos la arteria lingual, la arteria facial... Hay otra... La arteria... auricular posterior tenemos la arteria occipital y la arteria farina ascendente esas son las ramas colaterales de la arteria carotida externa bien, contestó bien la primera pregunta excelente la segunda pregunta ¿cómo se forma? en la segunda pregunta tenemos acá ¿cómo se forma el plexo cervical? ¿cómo se forma el plexo cervical? excelente el plexo cervical está formado por la unión de los nervios espinales desde el primero hasta el cuarto C1 hasta C4 y tenemos que estos se van a unir van a formar asas que son asas, tres asas la asa del atrás, el axis y el asa 3 o tercera asa de ahí salen ya los nervios que van a inervar los músculos del cuello excelente señores muy bien buena respuesta y la tercera pregunta ¿dónde nace la vena yugular interna? y ¿dónde termina? esa es la tercera pregunta ¿dónde nace y dónde termina la vena yugular interna? ok la vena yugular interna nace a nivel de la base del cráneo en el agujero yugular o rasgado posterior y termina en la vena suclavia formando la vena barriocefálica en la base del cuello excelente este joven contestó la pregunta de manera adecuada y correcta es decir que tiene todos sus puntos felicidades puede llamarme al próximo estudiante para que lo sigamos evaluando bien gracias y tenemos acá un buen estudiante con buenas calificaciones excelente así me gusta así que ya saben así son los exámenes jóvenes de anatomía de manera oral déjenme sus comentarios que ustedes opinan sobre esto gracias